Y nos quedamos en México, bandidos capturando a bandidos. Esa es la historia que verán a continuación. Parece salida de una película, pero es real. Y tiene que ver con miembros del cartel de narcotráfico. La calle está más caliente que es hogar de Navidad. La gente quiere cash pa' beber y pa' randear mucho. Buscan problemas, otros prefieren la paz, pero la paz que el hombre busque es de mentira. El que fuma después que fuma pierde coalto y la nota. El que tiene la nota alta le da una cosa y se da control. El que roba después que roba tiene que salir corriendo. Si lo agarra la por ni lo curan ni con remedio. Esto cualquiera lo va al menor. No tiene que ver pa' darle un plomazo a uno. Después tenés que correr. Dame luz de que lo que es. Así dice la mujer que de noche sale a la calle pa' poder encontrar que comer. Conoceré la verdad y la verdad os libertará. La gente no está en el sur. La gente lo que quiere es brillar. Y como lo que sube baja la ley de la gravedad. Después están en un hospital queriendo orar pa' convertirse. Entonces viven las calles de apariencia y desafines. No te estoy dando cotorra. Pedicarte fue que vine. Me cansé que el diablo abusa y usa lo que no te luce. Y como Dios me da la luz te doy la luz pa' que te alumbre. A nivel de delincuencia sé que nunca he sido de nada. Pero me pongo rabioso cuando hay que predicar. Y que ninguno son de nada. Ustedes tienen que llegar. Estoy aquí dándote adiós antes que el diablo te mate. De esto se vive en la calle de apariencia y movimiento lindo por fuera. Pasó el poder que el hombre ya se sabe en su propio entendimiento. Lo bueno es malo, lo malo es bueno. De esto se vive en la calle de apariencia y movimiento lindo por fuera. Pasó el poder que el hombre ya se sabe en su propio entendimiento. Lo bueno es malo, lo malo es bueno. Invadiendo tu mente, pues lo que canto es diferente. Lleno del poder de Dios, no hay gigante que me haga frente. Hablo con el delincuente, Dios busca gente valiente. Que le den problema al diablo, le digan que no es lo que el mundo ofrece. Estoy atando al hombre fuerte, en nombre de uno que es más fuerte. En el camino y en el que vas vas derechito hacia la muerte. Sé que tú eres inteligente, dale pa' cánone de mente. Cristo a mí me tiene delante, venga y mire mi piquete. Tengo un flow de evangelista, no me causa reza. Porque siento que se enoja cuando yo jalo mi Biblia. Es que soy malo, corita, en el mundo espiritual. Yo resuelvo en oración, dentro de trompa y batalla. Échese pa' allá, le voy a enseñar cómo se hace. Esto no lo improvise, con el talento se nace. Y como yo sé que tú sabes, que Dios sabe lo que hace. Es mejor que tú te salves a través de este mensaje. Es mejor tener a Dios, sufrir teniendo una esperanza. Es sufrir sin esperanza y morirte sin tener a Dios. Una nueva visión, otro nivel de gloria. El diablo que goana, hay o que Dios me dio la victoria. Sigo siendo el chamaquito que está luchando por un sueño. Y en corte me veas pequeño, no estoy solo, tengo dueño. Praticando el evangelio, ejerciendo el ministerio. Y como la calle me llama, corté la línea del teléfono. De esto se vive en la calle de acuarencia y movimiento. Lindo por fuera, pase el poder. El hombre ya se sabe en su propio entendimiento. Lo bueno es malo, lo malo es buen. De esto se vive en la calle de acuarencia y movimiento. Lindo por fuera, pase el poder. El hombre ya se sabe en su propio entendimiento. Lo bueno es malo, lo malo es bueno. Ajá. ¿Qué te digo, malo? Espenelo. Ya, ya, ya. Desde La Cucumbra Company Music. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!